Bueno, y en otra información, uno de los 100 hombres más buscados por el FBI fue detenido durante un operativo en el departamento de Xuchitepec. Se trata de Edward Lili Blanc, un ciudadano estadounidense buscado por las autoridades en California por su presunta participación en el asesinato de una mujer en ese estado el 14 de febrero de 2008. Según las investigaciones, Lili Blanc supuestamente acuchilló a la mujer luego de una discusión, la llevó a un área boscosa en donde quemó su cuerpo y lo enterró en una fosa poco profunda. El 12 de agosto de este año fue acusado por el delito de asesinato y se emitió orden de captura. El 30 de mayo de 2013, el Distrito Central de California emitió orden federal para la aprehensión luego que fuera acusado de darse a la fuga. El FBI ofrecía una recompensa de 20 mil dólares. Autoridades estadounidenses lo consideran peligroso. Este día fue detenido durante operativos implementados en el departamento de Xuchitepec.